Saludos, buenas gentes de la Nueva Granada y también de la Paleogranada. Estamos aquí en una entrevista más hecha en órbita en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá y nos encontramos con Francisco Hernando Muñoz, que ha sacado esta compilación histórica de Cartagena de Indias. Bienvenido. Muchas gracias, Santiago. Un honor estar acá. Bueno, Francisco, ¿cuánto tiempo tomó este trabajo? Ha sido, bueno, ahorita estábamos hablando y ha sido un viaje larguísimo, pero ya vamos a llegar al episodio específico que nos trae acá. Pero, ¿cuánto tiempo se demoró haciendo este libro? Pues, dedicación cuatro años, de los cuales los últimos dos han sido un trabajo de 18 horas. Bueno, aquí está el libro que tenemos. Hay un episodio, un especial sobre el que se habla y sobre el que se habla, además, en la contraportada, que es como el que más llama la atención. ¿Cómo es esto de la expedición de 1818? Fue formada, empezó en 1815 a borrarse y salieron en 1818 con rumbo a, bueno, cuéntalo tú mejor. Gracias, Santiago. Bueno, Cartagena es sitiada por el español Morillo y ella finalmente se rinde en 1815 o abandona, porque realmente los cartageneros abrieron las puertas para los que quisieran ir a encontrarse con los españoles, bien pudieran, y los que tenían la vida comprometida políticamente y que no sobrevivirían, emigraron en 13 embarcaciones, cerca de 2.000 cartageneros tomaron estos barcos y llegaron a diferentes destinos. La élite o la directiva, la clase dirigente, llegó a Jamaica. Cuando ellos llegan a Jamaica, habituallan los barcos, los mandan en socorro de los otros cartageneros que habían llegado a Haití. Y Bolívar se queda con los barcos, Bolívar estaba en Haití, se queda con los barcos, se queda con las armas. Los cartageneros estos quedaron sin estado, sin plata en el Caribe, pero lucharon durante tres años hasta 1818 y logran conformar esta expedición. Esta expedición se posicionó en Inglaterra y Escocia y en noviembre de 1818 están los barcos, por eso la portada con ese barco en los muelles de los canales de Londres, ya están los barcos recibiendo a bordo a las tropas que se contrataron, principalmente ingleses, pero venían alemanes, venían mercenarios realmente. El objetivo de esta expedición era hablar con quién. Esa expedición estaba conformada por unas 11 embarcaciones que se estaban en Inglaterra, tres embarcaciones que habituallaron los cartageneros en Jamaica y nueve embarcaciones que tenía el capitán de Cartagena, que había sido un corsario, que se llamaba Luis Auri. Este corsario en Providencia, que tenía su cuartel general, tenía nueve embarcaciones que estaban sincronizadas todas. Interesante que, por ejemplo, ellos estaban en comunicación con José de San Martín, estaban en comunicación con Higgins, con Lord Cochran, que sale de Inglaterra como unos 60 días antes que ellos y tenían todo un plan de crear una distracción en Centroamérica, específicamente en Panamá, para que las tropas, para usar la distracción en la costa atlántica panameña, para que Ciudad de Panamá tuviera que reforzar esa posición que se llama Portobelo en el Atlántico y al dejar desguarnecida la ciudad de Panamá, se vieran obligados a reforzarlos desde el Callao. Callao era el objetivo de la expedición. ¿Por qué el Callao? Porque era la plaza más fuerte, o sea, era donde los españoles en ese momento eran más fuertes y amenazaban nuestros intereses, teníamos a Santander en el sur, ¿cierto? Y era la plaza principal, logrando el Callao, lográbamos lo más. Ok. ¿Qué pasa? ¿Por qué fracasa la expedición? Desafortunadamente, el 2 de noviembre de 1818, salen unas publicaciones en los principales diarios británicos, en el Morning Chronicle, en el Times, informando a la opinión pública británica que los líderes de esa expedición no pertenecían a ningún gobierno y que eran piratas simpáticos, causando la estampida lógica de todos los adeptos, el pánico en los inversionistas, porque todo esto se hizo de boca al debe, porque no había plata. Entonces, el pánico que se crea en estos inversionistas principalmente, precipitaron todo. O sea, el general McGregor se ve obligado a salir antes de tiempo, se va con una vanguardia de cuatro barcos y 400 hombres, dejan encargado a un coronel, se llamaba Charles Monroe, ese coronel. Ahí en el libro está el contrato de don Charles con las fuerzas de la Nueva Granada. Don Charles se compromete como jefe de la Primera División a organizar la retaguardia, ¿cierto? Si ellos iban cuatro del resto de la expedición que venía de Europa. En el mismo libro encuentra usted el desistimiento del coronel Charles Monroe y su adhesión a los detractores, a los que publicaron esos artículos en la prensa. ¿Qué era básicamente Simón Bolívar? Era el gobierno venezolano. Están firmados los artículos en la prensa por el embajador venezolano. En el libro encuentras no solo el original del recorte de prensa de la época, sino la transcripción, la traducción. Encuentras la réplica de nuestro embajador a la opinión pública británica y la contrarréplica que hace el gobierno venezolano. Igualmente encontramos el reclamo que hace nuestro embajador, el cartagenero José María de Real, embajador por la Nueva Granada en Londres, reclama oficialmente al gobierno venezolano. Publico el documento allí. Esto está casi como para una novela. Es una película total. Es una película total. El libro, pues me tomo el trabajo en el primer capítulo de hacer una breve historia cartagena para colocar el lector en 1742, que empiezan más o menos los hechos, y venga enterado de qué estamos hablando. Y están todos los antecedentes, todos los protagonistas. Ahí participó, por ejemplo, Agustín Codazzi, participó, por ejemplo, es cronista, en primera palabra, en primer orden, José González Llorente. Y por primera vez se publica la versión de José González Llorente de que pasó en su almacén el 20 de julio. Y vi un programa tuyo donde te preocupabas mucho por el florero y es la única palabra que ese señor no pronuncia. No pronuncia. No pronuncia. Ahí hay una partecita que la titulé el 20 de julio, de José González Llorente, donde él cuenta en sus propias palabras lo sucedido en su almacén. Bueno, Francisco, vamos a hacer un cuestionario breve para cerrar esta entrevista. ¿Cuál es tu personaje de ficción favorito? ¿De ficción favorito? ¿Y de la historia? ¿De la historia? Juan Elías López Tagle, gobernador de Cartagena, en el libro. ¿Qué canción te tiene obsesionado últimamente? Aquí estoy yo, de Luis Fonse. ¿Qué te hace feliz? Hablar de historia. ¿Qué te enfurece? No tanto enfurece, me disgusta la injusticia. ¿Qué es lo mejor que has probado en la vida? Lo mejor que he probado en la vida, no sé, un abrazo de mis hijos. ¿Qué te hace sentir como en casa? Café, nuestro café. ¿Un café? ¿A qué le tienes miedo? Miedo no, quizás respeto a la injusticia, a que la gente se una en pos del mal, eso le tengo miedo. Le tengo miedo a los grupos guerrilleros, a esas mafias políticas que nos hacen daño, a ellos. ¿Y qué te inspira? Dios. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. Ustedes no dejen de buscar Cartagena de Indias, compilación histórica. Un libro que reúne documentos, relatos, todo tipo, bueno, que se va hasta Costa Rica buscando los documentos. Un trabajo de Francisco Hernando Muñoz Atuesta, que estuvo con nosotros aquí en órbita. Y ustedes continúen con nosotros, que vamos a seguir haciendo, pescando historias, aquí en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias. A ti, Santiago. Te lo regalo. Ay, mucho. Gracias por ver el video.